¡Hola chicos! Hoy es un nuevo día y estoy emocionada porque el día de hoy es el cumpleaños de mi hermana. Voy a ir el día de hoy a visitarla, entonces voy a ir un ratito. No sé la verdad cuánto tiempo esté ahí, nada más que como hoy no se va a celebrar porque es entre semana, no se va a celebrar el cumpleaños de ella. Lo único que voy a ir es a visitarla y ya el fin de semana nos vamos a ir a comer, creo. Entonces los llevo conmigo el día de hoy para ir a visitar a mi hermana. Les quiero enseñar el outfit del día de hoy. Es súper sencillito, es nada más un suéter con leggings, pero se los voy a mostrar como quiera. Miren chicos, es nada más este suétercito que está medio gruesito, no está tan grueso. Bueno, pues sí está grueso, pero tiene una bolsita, los leggings son azules. La razón por qué me los puse azules es porque tiene este detalle en el suéter que es azul. Traigo una playera por si se pone caliente y me voy a poner mis chocos negros. Esto es lo que voy a ponerme el día de hoy, miren. Hay que irnos ya para ir a visitar a mi hermana porque luego se nos hace tarde y se nos va el día, pero súper, súper rápido. Ok, ahí los veo. Miren, antes de irme ya con mi hermana les quiero mostrar qué hermosas las flores que le salieron a mi cactus. Miren. Miren. Wow, y es anaranjado, yo pensaba que era como rojo, pero es como un color anaranjado, miren. Wow, esta es súper, súper bonita. Miren, está esta y esta aún no abre. Esta todavía no le sale nada, pero les quiero enseñar. Miren, les quería enseñar también estas. Déjenme bajarlas aquí para que la puedan ver. Miren qué bella. Aquí están dos. Nada más que todavía no abren estos botones. Están dos y está una acá de este lado. Pero miren qué hermosa abrió. Abrió súper, súper bonita. Miren. Wow. Y también tenemos esta. Miren qué hermosa está. Ay, chiquita, bella. Esta aún todavía no se abre por completo, pero ya ahí va. Wow, qué hermosa. Bueno, esta ya les faltan agua. Les voy a poner rapidín agua. Chicos, ya vengo aquí en la camioneta y adivinen qué, chicos. Mi hermana, mi cuñado, bueno, mi cuñado el día de hoy descansó y yo no sabía. Entonces, se van a cancelar los planes de ir a visitar a mi hermana para que ella se la pase bonito con mi cuñado y mi sobrino. Porque tenían unas cosas planeadas. Entonces, ahorita, como les había dicho, que vamos a celebrar el cumpleaños en unos días más. Lo que voy a hacer es, me va a dar tiempo del día de hoy, comprar el regalo de mi hermana. Y ahorita ya me dijo más o menos qué es lo que quería. Que quería unas beauty blenders, pero no tiene que ser de la marca beauty blender, no importa de cuál. Y también quiere una pomada para sus cejas y unas cosas más. Entonces, ahorita, como le dije, le pregunté que si importaba la marca. Y como yo siempre me pongo los beauty blenders que uso yo, los compro en Marshalls o en Ross y así. Entonces, ahorita estoy aquí en el Marshalls y voy a ver a ver si encuentro algún beauty blender bueno que me guste para que se lo regale a mi hermana. Entonces, como ya nosotras ya estamos grandes, entonces casi siempre nos preguntamos qué es lo que uno quiere. Para no darle o no regalarle algo que no va a ocupar. Entonces, ahorita ya es por eso lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a ir a comprarle eso a mi hermana. Y se está poniendo caliente, chicos. No sé si me voy a quitar el suéter o no. Pero como voy a estar dentro de la tienda, no creo que me dé tanto calor. Así es que, vamos al Marshalls. Miren, chicos, ya estoy aquí en el área de maquillaje. Y creo que encontré el mismo que yo la vez pasada compré. Creo que es este. No estoy segura si es este. Pero voy a ver aquí porque tienen de muchos. Entonces, voy a ver aquí y a ver cuál escojo. Miren, chicos, aún necesito desinfectar todo. Pero estas son las beauty blenders que le compré. Bueno, son esponjitas para el maquillaje que le compré para mi hermana. Y estas dos, las brochitas y el para enchinar las pestañas es para mí. Porque ya necesitaba nuevas. Entonces, ahí encontré unas económicas. Y lo único que le encontré ahí a mi hermana fueron esas porque tengo que ir a Target para comprarle las demás cosas. También encontré este, chicos. Son dos de estos macrameis y costaron $12.99. Mi idea, no estoy segura. Ya le había comprado una maceta a mi planta que compré el fin de semana. Pero no estoy segura si quiero como poner la maceta aquí. Miren, déjenme enseñarles. Miren, como comprar una maceta más como adecuada para este orificio que tiene aquí. Pero no estoy segura todavía si quiero esto así porque estas cuelgan bien bonito. Entonces, así se miraría padre también. Pero aún no estoy segura. Se ve bien bonita así también. Pero necesito como detenerla aquí la maceta. Como detenerla de aquí para que esté esto más paradito. Pero aún no estoy segura. Pero mi plan es poner uno de cada uno de estos. Ponerlo como uno de este lado de este cuadro y el otro de este. Pero no estoy segura aún. Ahorita todavía estoy indecisa. Chicos, ya salí de nuevo de la casa. Voy a ir al Home Depot para ver qué encuentro, qué planta. Ahorita ando con las plantas, chicos. Como estas épocas es cuando me dan tantas ganas de plantar y de tener muchas plantas. Como el año pasado y el antepasado. Pero es que sí me duran, gracias a Dios. Le pido mucho a Dios que me duren. Y sí, sí me duran, gracias a Dios las cuido bien. Bueno, pues ahí nos vemos. Vamos a ponernos nuestras mascarillas. Traigo doble. Traigo la del hospital y la que se ve bonita. Mira, miren, ahí está. Ya me agarré el cabello porque se me, no sé, siento como mejor traerlo así. Bueno, aquí traigo mis cositas, traigo todos mis guantes y todo lo que necesito para cuando me baje a la tienda. Y ya encontré mi tarjeta, chicos, gracias a Dios. Porque he estado pagando con el, ¿cómo se llama? Con el teléfono, con el Apple Pay. Y no todas las tiendas lo aceptan. Entonces, gracias a Dios, ahorita que llegué a la casa me puse a buscar la cartera. Y sí la encontré. Es algo que siempre me pasa a mí. Siempre pierdo el celular, las llaves o mi cartera. Miren, chicos. Todas estas son las, los cactus como los que yo tengo. Y hay muchos, chicos, aquí en este, en este Home Depot. Miren, hay de bastante tipo. Y miren lo que encontré. Encontré como la que encontré en la pulga. Y luego está esta también. Nada más que esta se me hace que está muy sequita. Y me da miedo, miedo comprarla porque no sé si se me vaya a morir. Y esa también está como muy pobrecita, miren. Como que le ponen mucha agua. Está bien mojada. No sé. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Chicos, ya por fin llegué a la casa. Ya hasta me solté el cabello porque ya me estaba doliendo la cabeza. Saqué estos camarones del refrigerador. Y también saqué un, como trocitos de, oh my god, traigo el labial por todos lados, chicos. Disculpenme, es que traía la mascarilla. Pero voy a sacar estos. Este también son trocitos de carne. Los voy a descongelar porque todavía tengo todas las cosas en la camioneta. Lo que compré hace ratito. Entonces voy a sacar todo y les voy a enseñar todo lo que compré. Estoy bien emocionada. Espero y que todo salga bien como yo lo planeo de todas las flores y las plantas que compré, ¿ok? Antes que nada, tengo que ir a prender el, ¿cómo se dice? El asador. Tengo que ir a prender el asador porque voy a hacer, ¿cómo se dicen esos? Voy a hacer alambres. Ahorita les enseño cómo es que son, miren. Ok, chicos, miren, aquí puse unos leñitos chiquititos y puse este papel con azúcar y aceite. Así se tiene que prender, me imagino. Ojalá y nos prenda pronto. Vamos a ver. Ok, chicos, miren, ya me traje todo. Entonces les voy a enseñar rapiditamente porque necesito ya cocinar. Miren, compré ese por $6.98. Este igualito que el que compré en la pulpa, aunque esté pequeñito, está muy bonito. Compré estas dos macetas. Compré esta maceta para ese porque se lo voy a regalar este a mi hermana por su cumpleaños. Compré estas dos hojitas. Me encantan este tipo de hojitas porque se miran bien bonitas. Y también compré este que es romero. Y compré las bases de las grandes. Nada más que no encontré la base de esta. Voy a ir a otro Home Depot a ver si encuentro la base de esta. Miren, se me olvidó enseñarles esto. Compré esto que no sé si sea bueno para las plantas. Yo nunca lo he utilizado. Pero pues quién sabe a lo mejor y si funcione. No sé si ustedes saben de este tipo de producto. Pero como yo nunca le he puesto nada a mis plantas, creo que a lo mejor necesitan de ese tipo de cosas. Compré este también y compré este. Ahí en Home Depot casi no te ayudan mucho. No tienen tanto como conocimiento de todo ese tipo de cosas. Aunque se supone que tienen que. Pero les preguntaba y ni sabían de lo que estaba hablando yo. Pero pues le leí y pues ojalá y esto funcione también. Compré esos tres. Ah, y también compré tierra. Pero la tierra está todavía en la camioneta. Ahorita voy por ella porque está pesada. Miren chicos, aquí están nuestros alambres. Ya los terminé. Todavía me falta bastante. Nada más que sí se tarda uno en meterlos cada una de las cositas. El día de hoy no les enseñé el proceso. Pero básicamente es uno y uno y uno de cada cosa. Ok. Y aquí tengo los camarones y la carne. Está sazonada. Cariño. ¿Ya? ¿Ya lo meto? ¿O está bien? Ok. ¿Tú me avisas? Miren, ya los trajimos aquí afuerita. Uy, te quedó bien limpio el asador. Los voy poniendo, ¿verdad? Bueno, que Dios quiere no salgan ricos. No salgan, ya los trajimos. que tal se ven wow que bonitos se ven verdad ojalá y estén ricos así como se ven de bonitos tienes hambre tienes hambre a ver chicos voy a probar este es el primero que vamos a probar bueno ya hemos estado probando provecho salud a ver rico el tuyo oye el bro pepper sabe rico va que sirve mancha y salieron ricos tenemos lombrada también como se dice en español bonfire lombrada lombrada o fogata fogata oye más bonito fogata oye más bonito oye más bonito oye más bonito a mí me gustó ¿quiere saltar? para el frijol voy a traer un limón para escribir el limón traje un limón miren un día de hoy con tomar una garra de camarón lo vamos a hacer como carne miren yo le eché salsita verde que rico no 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 no